Bueno, aquí estamos con Margarita, la más vieja de todas. Esta guacamaya prácticamente tiene como unos 55 años creo. Bueno, eso fue lo que me había hecho sueña. Lamentablemente pues, la pequeña maruja se vino para el palo de aguacates y lo está prácticamente destruyendo. Prácticamente está matando el palo a picotazos. Ya que estas aves son como niños de 3, 5 años. Siempre tienen que mantener muy activas. Como es el caso de ella. Aún así desde que la tengo y desde que me la entregó a su dueña, que en paz descanse. Pues su estado ha sido excelente. Ella no puede volar porque prácticamente pasó toda la vida encerrada. Y tiene, y al parecer tiene una ala lastimada. Aún así pues aquí está totalmente libre. Al igual que sus queridos amigos. Como pueden ver, en la punta del mamón, en la parte más alta, está la flaca y está Junior dándole muela al mamón. Por suerte el mamón es lo bastante grande, entonces no lo afectan tanto como al palo de aguacate que si lo están matando. Pero como pueden ver aquí las aves están totalmente libres. Prácticamente todas pueden volar. Excepto Margarita por su edad creo. Pero de resto, todas están en excelente estado.